Llegamos a Milano y llegamos a Verona, Padua, Venecia, Tómbolo, Basano del Grappa, Desensano. Bienvenidos a todos a un capítulo más de Go Max. No puedo creer que estamos acá de vuelta y esta vez desde Torino, Italia. Increíble y estamos acá en la estación de tren porque hoy nos vamos a ir de viaje. Esto fue algo que queríamos hacer acá con Luchi. Desde que llegamos que nos queremos ir de tren, de viaje, así que lo vamos a hacer hoy. Estamos súper felices porque vamos a aprovecharnos de esta situación europea que te puedes tomar un tren y estar en otra ciudad, en otro país. Así que bueno, ahora van a ver a dónde vamos a ir. Y acá tenemos todos los trenes que van a salir ahora con las distintas compañías. Nosotros nos vamos a tomar ahora este que dice Milano a las 7 y 54. Estábamos sentados ahí hablando con Luchi y empezó a sonar esa alarma que ven ahí arriba. Tipo, pero fuerte, muy fuerte. Y yo les dije, acá qué tanto nos tenemos que preocupar. Porque me acuerdo que cuando estaba en México cada vez que sonaba una alarma era una preocupación. Porque nada, podía ser un sismo o algo. Y bueno, acá cuando suena la alarma como que no pasa nada. Es buh, como dicen acá. Acá tenemos Starbucks Torino Italia para los que quieren ver qué es lo que tenemos en Italia. Acá hay cosas con pistacho. Miren, muy típico de acá. Súper rico todo. Porta Nova es una de las estaciones de trenes más importantes de Torino junto a Porta Susa. Desde donde salen trenes a distintas ciudades dentro de Italia y también fuera del país. Nosotros estamos viajando por Tren Italia que tiene un ticket que cuesta 30 euros y dura 3 días. Entonces en esos 3 días te podés tomar la cantidad de trenes que vos quieras siempre y cuando sean regionales. Esto implica que van a tener más paradas que un tren rápido. Pero de esta manera está buenísimo porque cada boleto de tren te puede costar desde unos 6 euros, como mucho 12 euros. Y nosotros tomamos bastantes trenes para poder parar en cada una de las estaciones en las que vamos a parar. Así que nos conviene un montón. Estamos en la región de la Lombardía. Nos destapamos de pie a monte. Esta es la M que yo cuando la vi parecía la M de Musimundo, pero no. Es la M de Metrobus que ahora de Kyuso está cerrado, pero los días de semana funciona. Nosotros pasamos por Milano como parada, lo usamos para seguir a nuestro próximo destino. Así que nos quedará pendiente para la próxima vez, ya que Milano es conocida como una de las ciudades más ricas de Italia. E incluso famosa por su arquitectura y el arte que tienen también. Así que quedará pendiente para un próximo capítulo. Y llegamos a Verona. Y llegamos a la estación de Porta Nova en Verona. Es una ciudad que queda al norte de Italia, en la región del Véneto. Y es una de las ciudades más románticas conocidas mundialmente de Italia por la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Estamos viendo un anfiteatro romano ubicado en Verona, utilizado para distintos tipos de eventos, conciertos y festivales. Y acá tenemos toda esta gente esperando para entrar a la casa de Julieta, porque acá fue donde se filmó la película Letters to Julieta. Así que bueno, acá tenemos toda la gente esperando para entrar. Y ahí podemos observar el balcón desde donde se asomaba Julieta. Y una de las cosas que más me llama la atención es cómo conservan el piso y toda la infraestructura. Después de tantos años, tanta gente que ha pasado por ahí, es muy loco lo bien cuidado que está. El costo de ingreso depende de si quieren recorrer toda la casa, solamente ingresar al balcón para tomarse una foto, pero aproximadamente cuesta unos 7 u 8 euros. Acá de pronto tuvimos la sensación de que hacía como más frío que en Torino, ¿no, Luchi? Sí, mucho, mucho más frío. Porque en Torino estábamos como más cubiertos por la montaña, no había tanto viento, ahora hay más viento. Y estamos un poquito más alejados de la montaña. Pero, estamos en otra región. Sí. ¿Qué regiones? Comentales. No, comentales vos. Escuchame acá, ¿quién es la...? Escuchame, yo soy el hostess, vos sos acá la invitada. La guía turística. Estamos en otra región del Véneto. Esto pertenece a el Véneto. Sí. Es, bueno, una región de Italia. Ustedes saben que Italia tiene varias regiones. Antes estuvimos en Torino, que es la región de Piemonte, y ahora estamos acá en la región del Véneto. Y, nada, nos encantaría seguir conociendo más regiones, ¿no, Max? Y hoy pasamos por la Lombardía también. Exactamente. Así que, nada, la estamos pasando bomba. Y, bueno, también lo que sucede es que, tipo 2 o 3 de la tarde, cuando está el sol en su máximo esplendor, empezamos como a hacernos los valientes, nos sacamos los abrigos para la foto y todo, pero ahora ya hace frío, va bajando el sol y todo, y ya de vuelta, bufanda, guante, todo. Así que, bueno, nada, a seguir recorriendo ni el frío nos para. Nosotros le damos ahí con todo. No nos para nada. Y acá en Italia también hay muchos autos que son eléctricos y existen estos lugares para poder cargarlos y la gente los deja mientras que se cargan un rato ahí. Y ahora estamos en esta calle y queremos subir ahí arriba de todo, que supuestamente hay una muy linda vista de la ciudad. Ahora no se ve, pero hay gente todo por ahí en el medio que suben por medio de esta escalera. Y la verdad es que no sabemos si este es el camino, pero dijimos que nos vamos a mandar. ¿No, Luchi? Sí. Ahora necesitamos de su gran, gran ayuda. ¿Ustedes qué dicen? ¿Subimos o no subimos? ¿Dicen que es el camino correcto o dicen que es el camino incorrecto? Igual para cuando lo vean, vamos a haber subido. Vamos a subir. ¿O por ahí no? Bueno, si después de este video no hay otro, quiere decir que... ¿Qué pasa, Luchi? Contanos, ¿estás muriendo? No puede ni hablar. Miren todos los escalones que hacía para allá. Yo no me vine a lista. No, más los otros que no salieron. Más los anteriores que no salieron. Vos podés, vos podés. Para mí es un poquito más... No sabemos si vamos a llegar a un bar o vamos a llegar al mirador, pero bueno... ¿Vos qué decís? Ah, mira, por ahí también se podía. Acá había otra. Bueno, hay muchas escaleras. Muchas. Pero bueno. Y en el medio hay como entradas a ver otras cosas. Pero vamos a ver el final. Si nosotros nos paramos en cada parque, ¿no vamos a llegar o no? Es que mi vida es así, es que es muy increíble. Bueno, llegamos ahí a esa entrada. Que claro, si van para el otro lado está el bar. Pero también descubrimos que también está abierto para poder ir a ver toda la ciudad. Y lograr tener esta hermosa vista. Que no sé si se llega a ver bien. Por la contraluz del Golden Hour. Pero bueno. Vamos a seguir subiendo para tratar de tener la mejor vista. ¿O no, Luchi? Llegamos. Llegamos. Finalmente sí, había un camino de llegada. Aparte del restaurante, ¿o no? Sí, un quiero viajar. Sí, un quiero viajar. Pero por favor, miren lo que es esta vista increíble. Valió la pena. Valió la pena, ¿o no que valió la pena? Súper valió la pena. Sí, valió mucho la pena. ¿Lo volverías a hacer? No. No sé si se llega a escuchar las campanas. Teníamos que pasar por un helado. Porque tenemos los helados en la mano. Teníamos que pasar por un heladito. Pero bueno, se escuchan las campanas que suenan. La verdad es increíble lo que estamos viviendo acá en Verona. ¿O no, Luchi? Es gigante. Estábamos en la heladería. Íbamos por un heladito chiquito. Uno de 2,50 cosas. De 2,50. De 2,50. Y terminamos. Al final nos dijeron, ay, que yo quería el grande. Agregale bochas. Agregale bochas, pero por uno de mezzo. Por uno de mezzo. Ponele crema, María Elena. Ponele chocolate. Ponele crema, María Elena. Come un poquito más. Un poquito más. Ponele. Metele. Bueno, y miren qué lindo. Siempre decimos lo mismo. No se puede llegar a apreciar, como con los ojos, lo que uno filma. Pero es hermoso. Es como estar como en un cuento, la verdad. Porque re lindo los colores, todo. Oh no, Luchi. Pero no vino nunca, no llego. Y yo, la mirada azul se me arrugó. Y esta esquina no es mi esquina. Y este amor ya no es mi amor. ¡Gracias!